Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí continuamos con Ayama Live Estamos en la entrada de un barco Que aquí parece ser que está el transmisor que estamos buscando Y... bueno, a ver, entonces... ¿dónde está? A ver, mapa Eh... al final de todo, si es que lo sabía Pues nada, vamos al lío, a ver qué pasa por aquí ¡Ah! ¡Ey, Yu! ¿Qué pasa, tío? ¡Uy! ¡Eh! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Tira, tira! ¡Tú! ¡Gafitas! ¡Eh! ¿Dónde vas tú? A ver, ¿qué coño hago? ¡Hala! ¡A tomar por culo! A ver, me quedan dos Eh... vale, utilizo la flecha, con dos cojones A ver ¿Cómo que no, no, no? A ver ¡Eh! ¡No me señales! ¡No me señales! ¡Me cago en tu padre! Que te reviento Y te voy a reventar, a ver La flecha, la flecha, la flecha Esta es la mía ¡Yep! ¡Hala! ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡Cómo se ha quedado! ¡Ay! ¿Y este? ¿No ha muerto? Vale, la flecha para mí Bien, entonces, por aquí, ¿no? Uy, qué mal rollo, tío A ver Aquí hay alguien fijo ¿No? Míralo, si es que lo sabía ¿Y aquí? A ver, flechazo, ¿eh? ¿Cómo era así? ¡Eh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, toma por culo! Vale, pero ten cuidado, ¿eh? Vale, aquí no A ver, que estoy liado, tío No, por aquí no A ver, esto es el principio Joder Ah, mira, por aquí, ¿no? Uy, tenemos que bajar A mí, ¿dónde estaba? Joder Estaba al lado, macho ¡Uy, qué mal rollo! Vale, por aquí No, por aquí no es ¡Hostia puta! Esto me recuerda a ese elenjil A ver ¡Eh! ¡Gentuza! Flechazo ¡Hala! ¡Esa es buena, esa es buena! ¡Anda! Bien, 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 bien ¿Quieres morir? Pues muere, cabrón ¡Vamos! El tío ¡Ey, qué pasa! Ya está, ¿eh? No temáis Que soy uno de los buenos ¡Eh! ¡Buah! A ver, estamos A ver, vamos bien Por aquí ¡Uy! ¡Hostia! Pero esto, ¿qué es? Vamos a ver por aquí ¡Ay, ay, ay! A ver ¡Ey! ¿Y este? ¡Blindado! ¡Hostia! Pues a la cabeza No, no ¡Eh! ¡Qué buena esa, tío! Vale Entonces ¡Hostia! ¡Estupendo! ¿Qué dices? ¡Mariquita! Vale Por aquí arriba ¿No? ¡Joder! Pues por aquí A ver, cuidado, ¿eh? Que no venció Un pelo de la peña ¡Mira este! ¡Mierda! ¡Hay dos! ¡Olé! ¡Eso estúpido! ¿Qué quieres? ¡Morir! ¡Pues vas a morir, calvo! ¡Vamos! ¡Joder! Estoy... ¡Je! Que ha dicho algo de YouTube, ¿no? ¡Socorro! ¿Cómo que socorro? ¿Dónde estás? ¿Por aquí? ¡Joder! ¡Ah, vale! Por aquí arriba ¡Ay, por aquí arriba! ¡Ah, sube, tío! ¡Macho, no me jodas! Vale, ¿dónde coño estoy ahora, tío? Escucho a alguien, pero no sé dónde coño está ¿Aquí arriba? No me dejen morir Pero, tío ¡Ah, no será que él! Ese está más muerto que la hostia ¡Anda, mira! ¡Una bala! ¡Socorro, socorro! ¿Pero dónde estás, tío? Hoy soy yo el cegato A ver, por aquí Va Bueno, vamos al lío Si te encuentro Pues muy bien Si no, pues nada A ver Va, estamos cerca ¡Estamos cerca! ¡Venga, va! Pero cuidado, ¿eh? Que seguro que aquí hay alguien ¡Ah, mira! Ahí estamos Muy bien Vuelve a casa de Henry ¿Pero qué me estás contando? ¿Otra vez? Joder, me jodas, macho Por no me he dado vueltas A ver ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Y este? ¡Me cago en tu padre, tío! ¡Cabrón! ¡Y tú! ¡Vas a morir! Por el susto que me has dado Joder A ver ¿Dónde estamos? Ahora tenemos que ir para abajo Pero, hostia Vale Joder Esto no me mola, ¿eh? No, por aquí no Joder Vale, ya Escucho gente Escucho voces ¡Eh! 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 Me cago en la puta Cabrón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto lo domino! ¡Esto lo domino yo! ¡Ah! ¡Ahí! La madre que os parió Joder Pues sí que hay peña aquí, ¿no? ¡Help! No me vas con el puto barco ¡Eh! ¡Pero vale ya! Lo siento, tío Dos balas Bueno, lo siento no ¿Qué pasa? ¡Te he hecho daño! ¡Bien! ¡Qué bonito es! Vale, por aquí ¿Histo ahí soy el help? Uy No vean, ¿no? Ah, por aquí Vamos bien Me cago en tu padre Que no lo he visto Oye, a ver lo que pasa ahí, tío ¡Hostia! El pimpín de antes Mierda, que malo ¡Hala! Por payaso Vale, bien Este, vas a morir Hijo de puta ¡Olé! Estoy back Pero de qué vas tú Me cago en la madre Que te parió ¡Coño! Si que hay gente aquí En el barco De los huevos ¡Ay, ay, ay! Y a matar Esto que me gusta a mí ¡Aaah! Con dos cojones Me vas con el barco Me vas con el barco Macho ¿A por aquí? ¡Yep! Ah, estamos cerca ya, ¿no? ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Que viene! ¡Buah, saco! ¡A saco! Es que me da igual Vaya tela, tío Me he dejado peña ahí Me he tenido que matar a todos ¡Coño! ¡Aaah! Bueno Entonces Vale, estamos aquí otra vez ¡Hostia puta! Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Y continuamos En el siguiente Capítulo Un saludo Un saludo